Hoy por favor, hoy mira que bonito Mira la playita, el avión de antes se casi me mata Las mismas latas del Mercadona en el suelo Esto es una maravilla Esto es como cuando llegas al alto de una montaña Que miras y dices, las manicas y la cinturica Ahí lo tienes, Tomb Raider Esto es venidor Hola pichones, bienvenidos a un nuevo gameplay Hoy vamos a echar una partida a un juego nuevo Vamos a probar el Tomb Raider Que lo teníamos instalado, pero ya sabéis que subo mucha variedad en el canal Y bueno, aquí lo teníamos un poquito parado Lo he estado probando Bueno, ya jugué hace tiempo, entonces me gustó mucho Pero como no los había subido Voy a empezar otra vez a darle Ya no me acuerdo un poquito de la historia Me acuerdo un poquito de como iba Pero bueno, a ver que tal se nos da Chicos, como siempre, empezamos Venga, ya lo tenemos aquí Vamos a arrancar el jueguecito Eh, continuar, creo que ya lo configuramos Nueva partida Porque continuar no nos deja Vamos a ponerlo en fácil Porque sí Oh, ¿qué dijo un famoso explorador? Que la grandeza está en lo que hacemos No en quienes somos Muy bien Hostia, no me acordaba yo de esto Que huevo Esto se ve muy bien, ¿eh? Sensacional Ahí estás, escuchando musiquita Chiquita Uy, 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 uy Hostia, nada más empezar Joder Agüita, mamá En los mejores momentos Cuando vemos nuestra vida en un segundo Empezamos bien Encontramos algo Ya está Ya vamos a empezar Joder, pues si me muero Ya nada más Nada más arrancar Bueno, ya me ha sacado este Vamos O sea, te rescata de la muerte Y no es capaz de dar las gracias al tío ese Solo te tiras a jugarte la vida Hostia, no es capaz de dar las gracias al tío ese Ya es previsible Te has mojadica Te resbalas Adiós Bueno, es que le doy un blandito Bueno ¿Qué? Cuando arrancamos, ¿ya? Hostia, ¿qué ha pasado? Me he visto ella jugando Ah, bueno, que ahora tiene que Agua, agua Vamos, vamos La corriente, la corriente Vale, sale y salva Oye, y el pelo Perfecto Alucinante Se tira a la arena No le pasa nada Madre mía Hola Oh, no, no Porque en vez de gritar No tiras para allá Hostia Joder, pues empezamos bien Bueno Tiene muy buena pinta este juego Lleando Pero a mí me gustó mucho, mucho, mucho Joder, pero no me acordaba yo Que se verá también Ah, bueno, claro Es que jugaba Jugaba en el otro equipo, leche Jugaba en el otro equipo Uy, aquí están todos muy dolgaditos Aquí están Aquí se los han comido, ¿eh? Ah, sí Ahora creo que estabas Aquí Pereza que te habían Dejado aquí boca abajo Creo que era A ver Ta, ta, ta ¿Esto qué es, joder? Esto es un ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde me habéis metido? Con tanta vela ¿Qué es esto? ¿Una cofradía? ¿O qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? Empezamos con los sustos Yo me No puedo con los sustos ¿Qué? Estás boca abajo, nena Bueno, ¿qué pasa? Ya, reaccionas Te centras ¿Ya? ¿Estamos ya? ¿Listos para jugar o qué pasa? Venga ¿Dónde estás? Dilo Seguro que lo estás pensando Vamos, arranca ¿Ya? ¿Ya nos centramos? Venga, perfecto Ayuda 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 Sí, el Jonas Va a estar ahí pa' ti Míralo Esto creo que era Move to the left Move to the right ¿No? Sí, ahí, ahí, ahí Venga Ahí va que vamos Ahí va a meter a este Que no se va a quejar Ese ya no se queja Vamos Esto que es una ¡Ay! ¡Ay, el delgadico! ¡Ay, el delgadico! Ese está muy delgadico Venga Ahora Otro pa' aquí Vamos ahora pa' acá Esto es una prueba del endurance Venga Venga ¡Vamos! Que mate el culete un poquito Ya Ya está 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 Venga Apreta repetidamente Para tirar Vale, venga Vamos Venga Tira 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 Uy, qué cara de dolor Por favor, está sufriendo Me está doliendo hasta mí Vamos Tira leche Hostia Uy, 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 uy Que estoy ahí ya Estoy en modo dolor extremo Estoy en modo de Modo me muero de dolor Coño, que lo veo hasta borroso Joder Madre mía Ya estás Up, up, up Venga Go Go, baby, go Aquí se ponen tibios, eh Uy, Dios No, 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 no ¿Quién eres tú? ¿No será La Reyes? Esa es La Reyes Seguro No tiene pinta de Jonas Esto es la cofradía De las descalzas De 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 Melilla Será esto Esta, esta No se va Esa no se va a quejar ya Esa no se va a quejar Oye, ¿aquí dónde hay que echar moneda? ¿Para que se enciendan las velas? Bueno Tira A ver Venga, a ver Ta, 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 ta Eh, 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 eh Una antorcha, una antorcha, una antorcha Joder, le te das las cosas George, macho Que es que no te das las cosas A ver, coge Eh Venga Nueva herramienta obtenida Sensacional A ver Esto que es Esto es como lo que tiene mi suegra en la puerta Para que Quietecito Así Vale Vale Encendemos esto Ay, que te quemas 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 Que tal, leche Hola ¿Qué tal estás? Ya te veo Estás un poco perjudicada Ay, 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 ay A ver, ¿qué hay por aquí? No Debería haberme oído ¿Pero quién? ¿Pero quién te ha oído, coño? ¿Quién te ha oído? A ver, ahí por medio Agua y fuego No Casané, nena Caro A ver, mira, hay otra ahí Hay otra ahí, otra ahí Instinto de supervivencia A ver Pulsa Q para examinar el entorno Oh Esto es como un poco de Tienes fuego Hay un Palo con una Tela Y un bidón ¿Sabes? Es como si no sabes salir de aquí Ya te lo digo yo Venga, mantén Para encender el torch Venga Uf Ah, qué tensión Venga, a ver Eh, eh, eh WTF WTF ¿Qué es esto, tío? Salta Barra espaciadora Jump, baby Aquí, si no te habían oído ya Claro, cojones Si no te habían oído ya Venga, a ver Prende esto Venga Y esto, la física Hará que Salgamos Venga Tápate la cara Que ya lo que te faltaba Que te hicieras un 7 Venga ya Pum Ahí va Ahora sí que ya sabe todo el mundo Hasta mi madre Sabe que así estás aquí Ahí va que voy Venga, corre Jump, jump Ay, madre mía Corre, corre, corre Que se va a caer el pedrusco Loca ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Mueve, 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 mueve Mueve, mueve Move, move Corre ¡Ostia! Solo quiero ayudarte Joder Tira, anda, corre Corre El Pelánganos ese Que me quería hacer El peloscoba Venga, tira Que no vuelvo, coño Vámonos What the fuck ¿Qué le ha pasado? Una bocica o algo Venga, tira Oye, macho Es alucinante Como se ve No recordaba yo Que se verá tan bien Antes jugaba En mi Spectrum Como iba a verlo también Bueno, tía Es una maravilla El pelo lo lleva Inmaculado Se puede mojar Ya puede llevar La puta antorcha Ahí al lado Qué maravilla Venga, a ver Ya estamos aquí ¿Qué hacemos? Ya hemos salido Vale Venga Miremos A ver si hay alguna cosita Por aquí Por alrededor No Oy, 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 oy Venga Ya estamos aquí Busca una salida Venga Fuertú 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 Adiós Claro Es que ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? A ver ¿Qué hay aquí? Aquí hay Una varia A ver Punto para las horas Señales Venga Vale Sí Me imagino que teníamos que hacer aquí Ah, sí, ya me acuerdo Creo que aquí había Una rampita Ah, vale, vale, vale Ya sé, ya sé Así Una movida que me costó de la leche Descubrirla Digo, ojo Si ya nada más empezar Y ya empezamos así ¿Dónde está el fuego? Cojones Aquí Venga Eh Ya estás Venga A ver Nena Reacciona Vale Quiero Esto creo que había que prender Sí Sí, 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 sí Ya me acuerdo Vamos a prender esto Vamos a prender este otro Ahora eso se sube Para que baja el otro Ahora se acumula toda la porquería aquí abajo Creo que tenía que prenderla A ver Nena Sube Venga Ahora quema todo esto Corre que te vas a quemar Corre que te quemas Ahora creo que había que subir Pam, pam, papapapam Venga Ya estamos aquí arriba Ahora está movida Que tengo de aquí cae agua Espero que no me la apague Quiero que con la F Pegados un empujón Y toda la mierda que caía ahí dentro La tirabas No, creo que era así Sí, 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 sí Era así, era así Vale, ahora ponte aquí Ahora lo que tienes que hacer es Jump Jump Jump, 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 jump Venga Perfecto Se sube toda la porquería ahí Esto es una obra de ingeniería, eh Esto es Los pelos cobas estos Son muy listos, eh Vamos Corre Corre, nena Pero venga, move Que me va a apagar el agua todo Vamos Corre, corre Hoy, 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 hoy Pero venga Uy, mucho Pero ¿Qué te está pasando? Corre que va a venir el agua Y me lo va a apagar todo Vamos Ya está Ha apagado Uf, me ha faltado poco Venga Corre, 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 corre Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja, empuja Ostras, ven Y nos vamos Ay, mira ahí Coño que si tienes que salir de aquí O eso te coge el pelanganos Venga Vámonos 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 Uy, va ¿Qué coño es eso? ¿Un avión? ¿Qué coño hace un avión aquí? Vamos Aquí todo el mundo bebe lo mismo Está todo yendo mismo de las mismas latas Solo beben lo mismo Hay un Mercadona por aquí Corre, corre, corre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ahora me caigo! ¡Pero por qué te caes! Ahora una rama se clavará en el costado o algo ¡Me cago en la leche! ¿Pero qué es esto, loco? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Madre mía! Mortal y medio con doble tirabuzón ¡Vamos! ¡Joder! ¡No llegas a ninguno! ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Onda la piedrica! ¡Venga! ¡Hostias! ¡Otra vez el pelanganos! ¡El pelanganos! ¡Quita! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Patala face! ¡Hostias! ¡Vaya reventada de cabeza! Ese no se la va a comer más, por nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Go, go, 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 go! ¡Uf! Oye, ¿qué tengas? ¿Qué tengas? ¿Qué tengas? Si era para coger la antorcha estas, venga ¡Sube para arriba! ¡Tanta no, no, la derecha por escala! ¡Venga! ¡Muff! ¡Muff, move, move! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡La salida la tienes ahí! Sí, pero bueno, se te puede caer un Puto pedrusco en la cara Menos mal que he leído Y me ponía que me tenía que mover Porque estoy aquí, botón, 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 botón ¿Ahora qué? ¿Qué me cae ahora? ¿Qué me cae ahora? Joder, no me matarán ya Vamos, 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 vamos Vamos, arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué no es la salidica ahí, reina? Con lo que se me va a hacer Y me va a quedar aquí, por favor, no puede ser Bueno, qué tensión, ¿eh? Nada más empezar, por favor Venga Ay, qué brisica más rica Ay, por favor Ay, mira qué bonito Mira la playita El avión de antes que casi me mata Las mismas latas del Mercadona en el suelo Esto... esto es una maravilla, ¿eh? Esto es como cuando llegas al alto de una montaña Que miras y dices Las manicas y la cintúrica Ahí lo tienes Tomb Raider Esto es... esto es... esto es venidor, ¿no? Ah, y esa experiencia buena Venga, vale A ver Vamos a echar una inspección aquí A ver qué tenemos aquí Las latitas El no sé qué El avión Por ahí no te tires Que te la juegas Que te juega la vida La hoca Que te juega la vida Venga, vamos por aquí Eh, eh, eh Galería de imágenes desplazadas Nuevo Oh Una maravilla Venga, corre A ver si va a venir un pelanganor de esos A ver Uy, ¿qué ha visto? La barca salvavidas La barca salvavidas Pues puede ser Señales de vida Ay ¿Qué ha sido eso? Cojones, he visto que se movía algo Qué susto, por favor A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Ay Pajarraco Una rata del aire Venga Vale Tómatelo con calma Sí, sí Con calma te lo tienes que tomar Venga Ay, qué tecita, eh Venga, a ver Un poquito para aquí Un poquito para allá Un poquito para aquí Quita de ahí ¡Hostias, palomo! Quita Que te meto, eh Oye Pero que lo tienes Al Lord Cuervo No se quita Pero ¿Ese tampoco se va a quitar? Oye Ahí los tienes Vale Vale Perfecto Sensacional Bueno, pues a ver si hay para guardar aquí o algo Y vamos dejándolo ya Que no lo quiero hacer muy pesado Espero que os haya Que os haya gustado Dejar cualquier cosita abajo en comentarios Darle al like Por favor Compartirlo Me va a tocar saltar, ¿no? Me va a tocar saltar Sí Bueno, vamos a hacer ese salto A ver si no me mato Vamos a hacer el último saltito así Y... ¡Ahí va que voy! Venga Es que no me acuerdo A ver si había aquí para guardar O voy a tener que... No No, vas a tener que... Creo que había que llevar Como a un punto de... A un sitio, ¿no? Había que llevar o algo A ver Aquí Q No me dice nada Ay, mira Sí, 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 sí ¿Eh? ¿Qué es eso? Otro avión Venga, a ver ¿Qué había que hacer aquí? Algo me suena Algo me suena Que había que hacer aquí en el avión Había que tirarlo para poder pasar Y luego tenías que trepar O no sé qué movida era esta Que puedes hacer el qué Ah, vale, vale, vale Salta ¡Salta! ¿Pero ahora qué había que hacer? A ver Céntrate loca ¿Qué había que hacer aquí? A ver, a ver ¿Qué tenemos que hacer? A ver Ir para aquí Ir para aquí Ah, vale Venga Ay, madre mía Que me voy a matar Vamos Vamos No, pero cógete Cógete, cógete, cógete Ah, salto lateral Ahí va que va Me cago en la leche que te han dado Agárrate, tía Venga, que no queda nada Salta Salta lateral Venga Ahí te quedas Ahí te quedas Hostia Uff Bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Yo creo que nada Me han dado ya experiencia Vamos a dejarlo aquí Yo no sé si había Ay, 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 ay Que se cae por precipicio, por favor Nada aquí para guardar Es que no recuerdo Donde se guardaba Aquí una chapita Tal No sé qué Impulso En paredes Barra esplaciadora La mitad del salto Paripusete hacia arriba No me parece plana Anda, qué bueno Venga Ya estás arriba Ya estás arriba La mochila de Sam Oh, la mochila de Sam Hostia No Vaya leñazo que te acabas de dar Oh, qué bien Deben de haber pasado por aquí Venga Una radio Vale Ya hemos cogido cositas A ver si hay algo más aquí que coger Señales de vida Aquí una botella No, no hay nada más Bueno, chicos, oye Que lo dejamos aquí Que no Hemos encontrado ya las cositas estas Yo me imagino que habrá auto guardado No me acuerdo Darle al like Lo he dicho Si os ha gustado Comentarlo Y nos vemos en el siguiente, chicos Hasta luego Suscríbete Dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales Para que me sigáis Hasta luego, pichones